Desde el comienzo del arte siempre ha habido una línea delgada que separa a los hombres y a las mujeres. Para las mujeres tenía el camino muy difícil, pues convertirse en un artista no era una gran idea. Para la sociedad eso era de mal gusto. Pero en este video vamos a hablar de una de esas artistas que pudo defender su idea. Me refiero a Marie Lorenzane. Marie Lorenzane nació el 31 de octubre de 1883 en París, Francia. Fue criada por su madre quien alentó su talento artístico. Cuando tenía 18 años su madre la envió a la escuela de Sebrez, Francia para estudiar pintura de porcelana. Aquí aprendió a agregar decoraciones a objetos de porcelana como cuencos, platos, jarrones y estatuas. A su regreso a París se matriculó en la Academia Uber donde estudió dibujo. También tomó clases de dibujo en la Escuela Municipal de Arte de París. Aunque vinculada al círculo vanguardista de Baudet-le-Bord, desarrolló un estilo decorativo y refinado. Sus obras más características son los retratos a lápiz y los decorados de ballets. Ella mantuvo una relación de amistad con el gran artista Pablo Picasso, quien le presentó a otros artistas y poetas, incluido el poeta Guillaume Apollinaire. Apollinaire consideraba a Lorenzane como una musa y vivieron juntos hasta 1912. Con estas nuevas amistades que tuvo con Picasso y de su pareja Apollinaire, la llevaron a tener muchos más contactos y amistades, entre ellas la escritoria Gertudis Stein. Stein fue responsable de la primera venta de Lorenzane en 1908. La pintura se tituló Grupo de Artistas y contó con Lorenzane, Apollinaire, Picasso, el amante de Picasso que en ese momento era Fernanda Oliver. Lorenzane pintaría una versión más grande del próximo año, que se llamó Apollinaire and his friends. En esta versión agregó a los poetas Marguerite Quillot y Maurice Grimitz. Ella le dio una versión a Apollinaire a los retratos que se hicieron del estilo angular, pero tenía el estilo fluido de Lorenzane. La relación íntima que tenía con el poeta Apollinaire llegó a su fin en el año de 1913. Ambos se separaron. Lorenzane comenzó a crear obras que no estaban inspiradas en sus amigos cubistas. De hecho, empezó a pintar a mujeres. Los retratos eran a menudo angulares y en colores pasteles claros. Posteriormente conoce al victor Octaván Ganchén. Ambos se enamoran y deciden casarse en el año de 1914. Pero desafortunadamente la pareja tiene que exiliarse a España, porque sucede la declaración de la Primera Guerra Mundial del año 1914 a 1918, viviendo primero en Madrid y después en Barcelona. La pareja duró ocho años. En 1921 se divorcian y Marie Lorenzane regresa a París. Ya de regreso a París, ella se vuelve una retratista oficial del mundillo femenino, revelando un estilo propio, pintando lienzos poéticos melancólicos con colores pálidos. Con preferencia, los colores eran rosado, azul y blanco. Sus composiciones eran simples, pero tenían una orientación hacia los colores fluidos y suaves. Podemos resumir que la mayoría de sus obras era pintar mujeres y jóvenes. También incluyen escenas femeninas. Algunas de sus pinturas tenían ramos de flores o eran bodegones. María Lorenzane realizaba obras gráficas, creando decorados de teatro y vestuarios de ballet. También diseñaría decorados para la empresa Les Rosés. Las paletas de colores eran perfectas para los ballets y sus sets. Lorenzane tuvo un bastante éxito como diseñadora, pero también continuó pintando retratos, como el de la diseñadora de moda Coco Chanel. En la década de 1930, María Lorenzane enseñó en la Academia de Arte en París, llamada Villa Malakoff. Ahí estuvo trabajando durante cuatro años. En el año 1940, María Lorenzane hace público La Carnet de Snuits, una colección que trataba sobre sus recuerdos y poemas. Pero la Segunda Guerra Mundial trajo a los nazis a París y su apartamento fue requisado por ellos. No lo recuperaría hasta el año de 1953, tres años antes de su muerte. María Lorenzane muere en París en el año de 1956 y descansa en el cementerio de la Éperie Larchais. Según sus últimas voluntades, ella quería que fuera enterrada en un vestido blanco con una carta de amor de su antiguo amado Apolinéa. Es muy fácil distinguir cuáles son sus pinturas. María Lorenzane creó un mundo evidentemente femenino, presentando un estilo suave y decorativo, acompañado con una paleta de colores pasteles. Las figuras eran vagamente melancólicas y tenía de característica unos ojos de gacela. Posteriormente, este se volvería su apodo. Las cejas eran delineadas y tenía bocas delicadas. Estas eran las representaciones que hacía María Lorenzane hacia las mujeres. Esta es su pintura titulada Autorretrato. En ella podemos apreciar a María Lorenzane de pie. Su piel es de un color blanco semejante a una persona muerta, bastante delgada. El fondo es de un color gris. Este mismo fondo lo podemos apreciar en notas de sus pinturas. Aún así, tiene algo de color. El color rosa se aprecia en su ropa y en la cara, como las mejillas y labios. Su vestimenta es igual un color blanco, pero tiene un lazo que forma un corazón. Y su mano está encima de ese corazón. Pero lo que más llama la atención es la mirada de pérdida que tiene. Sus ojos están de color negro y casi no tiene luz. Su mirada va hacia nosotros y lo acompaña su hermoso cabello corto de color negro. En el año 1923, María Lorenzane trabajaba en el vestuario y la escenografía de los valles rusos de Sergei Dagilev. Por aquel entonces, conoció a la diseñadora de modas Coco Chanel y ambas se pusieran a diseñar ropa para el de train blue, que formaba parte de la misma empresa. Coco Chanel le pidió a la pintora que realizara su propio retrato. En el lienzo se puede mostrar a la modista que posaba con su pomeranio en la falda. El animal recuerda a esos retratos del pasado en el que aparecían perritos falderos posando en brazos de cortesanas y viudas ilustres. Con el vestido drapeado y cayéndole del hombro y mostrando el seno, Chanel aparece medio desnuda en la imagen erótica. Tiene líneas suaves, curvas y fluidas. Los colores vaporosos y la laguidez del tono son característicos de esta pintura. El retrato, sin embargo, no fue del agrado de Chanel, por lo que se rehusó a apagarlo. La obra quedó en posesión del artista y en la actualidad se exhibe en el Museo de Oranges de París. y en la actualidad de chociclinación ¿Y si encuentran de chociclinación de chociclinación y s Person mató en la actualidad de chociclinación y s Person Mató en la actualidad